¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo la oportunidad de estar en Sin Tu Mirada, sino con este personaje tan bonito. Bueno, desde el punto de vista de Vanessa o de Scarlett, platicame, ¿qué es la fortaleza de una mujer o cuál es la debilidad de una mujer? Desde el punto de vista de Vanessa, yo puedo decir que Vanessa tiene una debilidad y es que seguía mucho por la sociedad, por lo que los demás piensen de ella, ¿no? ¿Y crees que hay muchas mujeres? Sí, siento que muchas mujeres seguían por eso, por lo que la sociedad dicta en ellas, ¿no? Y yo creo que la fuerza de la mujer es poder tomar ese poder y control de sus vidas y poder vivir sus vidas con lo que manden en su corazón. El amor, las ganas de ejercer su carrera, o sea, todas esas cosas. Entonces, la fuerza que tiene la mujer es increíble y eso lo van a ver en Vanessa, a través de que va transformándose y va evolucionando en la novela. Lo que hablabas de que se dicta mucho por la sociedad, ¿qué importante es que la mujer tome decisiones y se respeten sus decisiones, no? Yo creo que es importantísimo. Yo creo que las mujeres somos sumamente inteligentes, intuitivas, y se deben respetar muchísimo nuestras decisiones y lo que pensamos, ¿no? Es algo muy importante. Tú, las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida, ¿todas han sido...? ¿Correctas? ¿Correctas? ¿No te puedo decir que todas han sido correctas? Nadie es perfecto, todo el mundo pues comete errores, ¿no? Pero está en eso poder aprender de nuestros errores y poder vivir nuestra vida. Yo creo que los errores nos hacen quienes somos, ¿no? Y nos hacen las personas que somos. Entonces, sin los errores no puedes surgir, no puedes aprender, no puedes crecer. Así que es importante vivir la vida, claro, con conciencia, pero pues feliz y en paz. Al final las experiencias siempre nos dejan una lección. Así es. Y eso es súper importante. Scarlett, qué gusto tenerte con nosotros. Sí, gracias. Y por favor, que no se la pueden perder. No, no, no. A Vanessa. Por favor. No se pueden perder a Vanessa Villostada y a todo el elenco de Sin Tu Mirada de lunes a viernes con las estrellas a las cuatro y media. ¡Mua!